Muy buenas a todos, seguimos un día más en Portia Hoy es la carrera Y vamos a ir súper rápidamente Porque tenemos que ir a apuntarnos antes de que llegue las nueve de la mañana Porque si no no vamos a poder participar en la carrera Así que Jamelgo Nuestro día esperado ha llegado Hoy es la oportunidad, hoy es el día en que triunfaremos Jamelgo, vamos Let's go baby Ven aquí, madre mía la llama como está, eh Uh, a tope Bueno, 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 bueno Hoy la carrera es por aquí Anda la leche, han cambiado el terreno Onda, que guapo Vale, tenemos que buscar Esto, what? A ver, hay que buscar la zona donde hay que apuntarse Y es carrera terrestre Vale, justo abajo, al lado del puente Vamos al lado del puente Un poquito a la derecha Aquí lo tenemos, aquí, que la otra vez llegué tarde Y no me pude inscribir Duración del concurso de 8 a 16 Vale, pues esperamos 10 segunditos Mirad como está todo, eh Madre mía, la última vez fue el terreno en otro sitio Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque nosotros participamos ahora Da inicio Nos registramos y la carrera es a las 9 Espera, vamos a registrarnos lo primero Vale, ya estamos registrados Y nos dan, pues bueno Una bebidita, algo de comida Y demás, vale Hay varias tipas de... Varias tipas no, varios tipos de carreras Una me parece que era de resistencia Otro era cronometrada Vamos a dejar aquí a Jamelgo con ellos Jamelgo Quédate aquí, macho ¿Te quedas aquí? ¿No te quedas aquí? Bueno, otra cosa más He descubierto dónde está el sombrero O dónde creo que puede estar el sombrero ¿Sombrero he dicho? Bueno, exploit, exploit Bueno, en fin Buscaremos una cosa luego Dirás tú ya, has dicho sombrero No he dicho nada Buscaremos una cosa luego Ole, ole Ha sido... Se me ha escapado, vale Vale, buscaremos una cosa en un sitio muy chulo No voy a decir dónde Y Jamelgo No lo tengo muy claro Si tenemos que colocarnos para carrera Yo me imagino que será aquí Es a las 9 de la mañana Así que nos ponemos aquí Vale, tu carrera está a punto de comenzar Dígete la línea de salida Ya estamos en la línea de salida Chavales, coged vuestros caballos Que os estoy esperando desde hace un mes No hemos visto el circuito Pero tiene pinta de ser como redondo, ¿no? Yo creo que sí Ojo Estás en la línea de salida Ah, aquí, aquí, vale Estás en la línea de salida Es este circulito Vale, 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 vale 10 minutos para el comienzo de carrera Uf, qué nervios Solo somos 3 Qué poquitos, ¿no? Ah, no, ya estamos aquí todos preparados Ojo Uno Let's go, baby Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a trincar aquí todo esto que podamos Vamos a ir los primeros ¿Por qué? Vamos ¿Por dónde es la carrera? Ay, Dios mío ¿Esto es un atajo o es cosa mía? Vale Acelerando Trincamos de todo De todo trincamos ¡Vamos! ¡Vamos! Es que no nos tose nadie, ¿eh? ¿Viene alguien por detrás? ¿What the fuck? He cogido encima un atajo Pues una vuelta No sé cuántas vueltas serán Pero vamos a tope, ¿eh? Bueno, 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 bueno No seré el mejor yo que de todo portia, ¿no? Bueno, bueno, bueno Pero esto es increíble Si es que me puedo bajar a tomar algo con la llama esa Si quiero, vamos a tirar por el camino largo una vez Si es que encima voy a tope Que no se cansa el caballo Vale, eso es un atajo Confirme Confirmamos atajo 80, 91, 92 93 Vale, me van subiendo los puntos De la culpa vamos a minimizar Vale ¡Carrera completada! ¡Y ganamos! ¡De sobras! ¡Vamos sobraos! Es que jamelgo Te tenemos entrenado a tope Es una cosa increíble Madre mía, qué barbaridad Vamos a ver si nos podemos apuntar para la siguiente carrera Registrar Vale, dice Súbete a tu montura y compite a otra principal de la carrera del terrestre ¡Venga, segunda carrera! Bueno, la primera les hemos humillado, pobrecillos Lo siento, chavales, ¿eh? Yo sé que es duro para vosotros Vamos a ir saludando ¿Juax? ¿Tú montas al caballo? Si tú eres un osaco, ¿no? Vete a cazar peces, niño A ver qué más tenemos por aquí Prele, polli, tal, tal ¡Higgins! No querrás una carrerita conmigo, crack, ¿eh? ¡Ja! Te defundo Te peto Pasarlo ¿Te animas a competir o qué es? Ya, pues eso para los cerdos y esas cosas, ¿no? ¿A cuándo es la siguiente carrera? A ver si voy a estar aquí esperando con un pelele Eh... Tiempo de comienzo es a la una A la una Bueno, en media hora, ya esperamos, ¿vale? Y nos han dado A ver qué podemos conseguir con lo de jockey Este de jinete Lámpara de pie De cabeza a caballo Una estatua de jockey Usa como está con la carrera terrestre de Portia Un espantapájaros Bueno, pues un espantapájaro lo mismo si pillamos Ah, pues esto es del otoño Nada, nada, nada Bueno Vamos a prepararnos ¡Jamelgo! Vamos, jamelgo, te voy a acariciar Te lo mereces ¡Jamelgo! Interactuemos tú y yo ¿Qué hacer ahora? Te voy a acariciar, crack Eres un campeón Les hemos dejado humillados Derrotados Así que nada, crack Tú a lo nuestro, ¿vale? Vale, venga ¿Estás contento? ¡Jamelgo! Venga, pues ya te ha dicho que sí ¡Vale! Chavales Montad que vamos a la siguiente ¡Uf! Venga Venid aquí todos ¡Vamos! Segunda carrera Estos jockeys De moda como molan Bueno, el caso es que la carrera era de coger 20 minutos para el comienzo de carrera ¿20 minutos más todavía? ¿Quién viene a coger sus caballos? 10 minutos ¡Que no llegáis a coger los caballos, chavales! Trincadlos y venid ¿Por qué siempre cogen solo dos y luego aparecen 500? Mira, ¿han cogido solo dos? Este va al revés ¡Ja! Vale, aceleramos tranquilamente Vale, vale Son más, son más Vale Vamos ahí Eso es, eso es Les mantenemos hasta el final Vamos Voy por aquí Porque por ahí sí Es más corto Pero por aquí voy cogiendo las bonificaciones estas Lo que hace yo creo que es que la ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cuidado con las llamas! Yo creo que lo que hace es que la resistencia Sí, efectivamente Me rellena la resistencia Bueno, bueno O sea que voy a ir a tope ¡Voy a ir a tope! Les voy a humillar a todos Van a saber quién es el mejor deporte Ya montando a caballo Mira papá oso por aquí Tranquilamente a su bola Diciendo a mí Esto Me importa poco, ¿sabes? ¡Vamos! Nos crecen árboles en mitad del camino Soy capaz de pararme Atarar un árbol Mira aquí con obstáculos ¡Ah! Saltamos obstáculos Mira la llama que se tumba ahí en mitad del camino Pero bueno ¿Pero qué hacéis? Vamos, una vuelta ¡Y carrera completada! Pues, pues Increíble O sea, increíble 1,17 1,32 El siguiente Increíble Bueno, 20 Ya tenemos 40 Del tirón ¡Vamos! Hay más carreras Ya os veis todos humillados y derrotados Perdonad, ¿eh? Chavales Es que ¡Ja! El mejor deporte ya Duración de concurso de 8 a 4 Ya son las 4 ¿Podemos comprar algo con 40? Sí ¿Pero qué quiero comprar con 40? Esto es lo del otoño, ¿no? O sea, que es de aquí ¿Qué me llevo? ¿Esto qué es? Manta de malla de recuerdo Es ese Un souvenir A ver, esto cuesta 15 Y estos son 45 Tengo 40 ¡Egh! ¡Egh! ¡Qué lástima! Una lámpara de mesa Pony No sé, no sé ¿Qué quiero? Vaya publicitaria Para la carrera terrestre No, hombre, no Pues mira Vamos a llevar una estatua, ¿no? O la lámpara de mesa ¡Egh! ¡Egh! ¡Venga, la estatua! Es como nuestra estatua de campeón ¿Sabes? Pues nos la llevamos Y que nos quedan 10 Y con 10 me puedo comprar Pues venga Nos llevamos la lámpara La estatua al final ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ale! Ya les hemos humillado Mañana hay otra carrera Me parece Si no recuerdo mal Luego lo cambian, ¿sabes? Cuando les da la gana De 8 a 4 también Mañana Mañana me parece que No sé si es de obstáculos O rollo contra reloj O algo así Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque les vamos a humillar igualmente Y ahora nos vamos a venir por aquí Vamos a hacer así Vamos a girar esta esquina Y mirad lo que tenemos aquí Un sombrerete Y esto es lo que tenemos que investigar el otro día Madre mía Esto no es de tus Parece que tendremos que hacerles una visita después de todo Vive en una cueva en las cumbres de Basario Que yo sepa Prepárate para luchar Nos vemos en su guarida Ojo Pues ahora Jamelgo Si no has corrido Lo suficiente Ya voy yo, eh Jamelgo Tranquilo Ya salgo yo de aquí Si no has corrido lo suficiente Jamelgo Si no has corrido tú lo suficiente Más bien Ahora nos vamos a ir a una cueva A darle de leches A más es que ni me espero ¿Dónde está la cueva? El almacén incendiado Vale, primero vamos a ir al lado de casa Que tenemos un Una pista sobre el almacén incendiado Vamos, Jamelgo Que hoy va a ser a tope Hoy vamos a tener de todo A ver Pista A ver Ruso Últimamente está bien comer Bla, 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 bla ¿Quién tiene la pista? ¿Quién tiene la pista? ¡Eh! ¡Alber! 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 No me ignores Estamos en un buen ambiente Necesitamos una nueva unidad de refrigeración de aire Para reemplazar la que ha quemado ¿Crees que puedes hacerlo? Claro que sí Yo hablo con Petra Es difícil Juntar un montón de arreglas refrigeradoras No lo sé Espero que a la chica de investigación se ocurra algo Cuento contigo Vale, pues volvemos a ver a Petra Porque tenemos que preguntarle a Petra Como siempre Ahí a la derecha no lo ponen ¡Habla con Petra! Tu amiga de siempre Pues venga, hablamos con Petra Ya os dije que estos días iban a ser capítulos moviditos Arriba, po' abajo, izquierda, derecha Encuentra esto, busca lo otro Construye aquello, lo otro ¡Petra! Necesito un refrigerador industrial ¿Una herida grande refrigeración de aire? ¿Eso no es una reliquia individual? ¿Y quieres crear una? No sé muy bien por dónde empezar con eso Hablaré con la directora a ver si nos ocurre algo Venga, Petra Que te tengo sobreexplotada Últimamente me tienes que esperar Bueno, tengo que esperar noticias De no sé quién De la muchacha esta Tengo que esperar noticias A ver si nos dice algo del collar del perro Luego... En fin, en fin Vamos a tope ¡Vamos a tope! Venga, tira, tira Tira por ahí ¡Eh! Scraps Un poquito la gafo Es que estoy últimamente renderizando a la vez Y grabando a la vez Porque dentro de poco me voy Y quiero dejaros algunos vídeos preparaditos ¡Vale! Ahí tienes, Scraps ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ahora la cueva ¿Dónde está la cueva? Carrera terrestre Mira, ¿veis? Ahora la carrera se ha ido a la otra zona Antes estaba aquí Y ahora está aquí Impresionante ¿Y dónde está la cuevita Donde nos espera May? El robo O sea, mira, a ver si estás lijo O sea, tengo que salir para la izquierda Y al final del todo Portia Fall Stop ¿Tengo la parada allí? Ojito Si tengo la parada Espera que nos vamos del tirón Mira dónde está la carrera ahora, niño A ver ¿Nos podemos venir aquí? Sí ¡Qué grandes son! ¡Qué grandes son! Las paradas de Portia a veces Mira el camino que nos hemos ahorrado, loco Aquí os metería un corte del tirón Pero no hace falta ¿Por qué? Porque ya estamos al lado Tengo que hacer las otras paradas como sea Vale, Sam Ya estoy aquí Tenemos que ir con Mali también al otro lado A seguir pegándolo Y bueno, bueno, bueno Aquí es Vamos dentro Cuidado por si ves a dos tontorrones Es que vamos a por ellos Venga, vamos a por ellos Agus y Tus Estos ladrones de moda Que van a pillar Como si no hubiese un mañana Ojo Que te atascas Te atascas ahí con el escaboncito Anda, mira Espérate Que vamos a tener movidita y todo Bueno Me parece que tenía Vendas en el inventario, ¿no? Sí Tengo 19 vendas Así que sin problema Vale, pues nada Vale, ok, Sam Ahí, das duro Ojo Un poquito acomodado, ¿eh? ¿Pero quieres darle? Uh, se me ha quedado parado el muñecajo Mira más que son de nasi, ¿no? Vale Nada escondido Nada por ahí Venga Pues vámonos Vamos, Sam Sigamos hasta el infinito y más allá Y Gus y Tus Son capaces de sobrevivir aquí Con estos pichejos Ojo Ojo Ojo, ojo Ojo, Sam Corre Vale Ojito ahí Mira que nos tira la piedra No Madre mía Vale, vale, vale Anda Pero, ¿qué dices, tío? Pero si me he escondido para esquivarla precisamente Pues nada Corremos del tirón No vemos la piedra ¿Sabes? ¡Ole! Ahí lo tienes A la de una Listo Para que vuelvas Madre mía Qué susto A la Indiana Jones Pero sin musicote y sin nada ¿Sabes? Ha sido como Muy poco épico No, no gastamos ni eso Ahí les tenemos a Gus y Tus Vamos a hacer una foto A los villanos A ver, quítate en medio A lo mejor estoy un poco lejos Ahora ahí Acerca, acerca, acerca Acerca más Zoom 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 Mira les Gus y Tus con sus andadas ¿Qué te parece? Venga Venga, vamos A por ellos Pero antes Un cofre de gratis, ¿no? Esto no se entera ni de que estoy aquí Un cofre allí Vamos a trincar los cofes primero Esto no se enteran ni del nodo No pasa nada La pelea está ganada Ahora sí, Gus y Tus ¿Por qué no me sorprende? Siempre sois vosotros ¿Tenéis arrestados por robar esa reliquia? ¿Qué? Es nuestra La conseguimos limpiamente El jefe te cambió su gorro favorito por ella Es cierto Ese idiota enmascarado Creía que mi sombrero tenía algún valor No me lo creo Quedéis arrestados por robar el centro de investigación Devolver la reliquia de inmediato Y venid conmigo al cuartel del cuerpo No puedes hacer eso Es nuestra ¿Dónde vas? Vamos, cracks ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Pero si es que Si es que os va a doler más a vosotros que a nosotros ¿Dónde vas a correr? ¡Ojo! Vamos, hay potencia de Sam Ok, suficiente divertido para hoy, ustedes dos Nosotros realmente no lo cobramos ¡Es nuestra! Sí, sí Salvelo por la inquire ¿Por qué no te tomas ese reliquio de computadora Para el director Merlin? Estoy segura que ellos serán felices de tenerlo de vuelta Ok, listo Interactuar Esta tía es buena Tóca de la nariz ¿Y tú qué dices tú? No sé, cuando se pone tan intenso A ver si de verdad va a ser suya Vale, pues Sam Te digo a ti algo Vale, perfecto Pues hala, vámonos de aquí Seguro que te apañas con ellos Ten cuidado, son unos mamelucos Pero te la pueden liar, eh Que como te despistes Nos la lían Vale, pues ya estamos Descubierto el robo Fueron just y tus O al menos Aparentemente Vamos a por Sí, aquí a por la parada de Didi Aparentemente han sido ellos Así que vamos a ver Vamos a ver Porque lo mismo Mira, hay aquí una Hay aquí otra Bueno, bueno Las carreras terrestres se multiplican Vamos a salir de aquí Espera Vamos a ir aquí Sí, nos quitamos el ruido Este ensordecedor De la cascada Por favor Vale, ya estamos Ya estamos Ya hemos llegado Pim, pam Un momento Y claro Petra Petra se ha ido a dormir ¿No? Efectivamente No me la encontraré Cenando por ahí a Petra ¿No? Por un caso ¡Ojo! Toma Merlin Que grande Si vas a casa ¿No? Pues toma Pa ti De que lo has liado, eh Vale, sí Pero eso lo dices tú Si no te importa ¿Vale? Grande Crack ¿Está el perrito durmiendo? No, pues tendrá que venir Por aquí ahora Scraps ¡Scraps! Mira, mira como sigue A Dinky Winky Bueno, pues con Scraps Lo que he descubierto Es que podemos interactuar Un límite De veces ¿Vale? Te puedes acariciar Y abrazar Durante, no sé Cuatro o cinco veces al día Que eso te dará Pues como No sé Entre que le saludas un punto Le das la comida Seis puntos Con lo cual ya te lleva siete Y luego vamos a ver Cuántas veces le podemos acariciar Que lo mismo doce puntos Le sacamos al bicho Venga, Scraps Vamos a tope Vale Le hemos acariciado creo que tres veces O sea que le podemos sacar Seis, seis, doce Y uno trece Trece puntitos Bueno, pues trece puntitos No está nada mal, eh Venga, cracks Que se nos hace tarde Mira como me lame Si pues te va a dejar la cara ahora mismo Que vas a flipar, ¿sabes? Y esta es la última Eso es Y la metón, la metón Que te crió ¿Ves? Ya no me deja nada más Vale, son seis puntos Ok Pues ya sabéis Seis puntitos que podéis ganar del ala Todos los días con él Es un crack El Scraps Vale Hoy estamos a viernes No hemos cogido el encargo Porque después de la que hemos liado Con todo el día y demás No hemos cogido ningún encargo Pero no pasa nada Jamelgo Vete a descansar Crack Que mañana tenemos otra carrera ¿Podría ir con la llama? No, no, no No la liemos No la liemos No la liemos Vale, pues vamos a ver Que nos han dado de recompensa ¿No? Soda barata Ok Añadir Ta, ta, ta Potenciador 15 Bla, bla, bla Bueno, tenemos Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por allá Y me gustaría ir A vender Pero Claro, no nos van a dejar Ir a vender así como así Así que Uy, pues tengo correitos y todo Es que claro Nos hemos ido tan pronto esta mañana Que hemos flipado, ¿sabes? A ver De Carol Hola, Mike Ha sido algo diferente Pero he hecho un collar para tu amigo Es gratis Ha sido un desafío Divertido Y nos dan un collar Y el Y el Y la receta, ¿no? Para poder hacerlo Hola Hemos completado la investigación Del programa Aquí tengo el resultado La forja Ojito, la forja La forja es la investigación Que nosotros le dimos, ¿vale? Para que investigara Mezcla de guiso de marisco Ok Y nos da Dillango Un guiso de marisco Perfecto Madre mía, chaval Pues no tenemos cosas aquí Ahora mismo Flipas, ¿no? Esto lo guardamos Esto lo aprendemos Esto lo guardamos ¡Fuu! Vale, esto lo guardamos Para darse los scraps ¡Madre mía! Pues no sé si dejarlo Por aquí Porque total Llevamos como 20 minutillos Pues vamos a recoger Un poquito las cosas De la granja Y nos vamos despidiendo Poco a poco Espero que os esté gustando Últimamente estoy probando Para mejorar la calidad De los vídeos Hay una caquita aquí Que si me dejáis Os la quito A ver, no Móvete Ahí lo tenemos Vale Y ahí voy Ahí voy Esta semana Bueno, para la semana que viene Posiblemente no pueda grabar ningún vídeo Así que estoy intentando Este fin de semana Apurar todo lo que pueda Para dejaros los Los máximos de vídeos posibles Y así De esta manera Pues bueno Que tengáis un vídeo Por lo menos Deporte a todos los días Y luego estoy grabando Otra cosilla más por ahí Que eso me lo tomaré Con un poquito más de calma Pero ahí vamos Y ya os digo Que estoy intentando Mejorar la calidad De los vídeos Para que se vea Todo más tope guay ¿No? Y poquito a poco Pues vamos mejorando Oye, que no está mal Oye, tú estás parado ¿Parao de qué? Tú ponte a hacer Lo que sea Barra de estas Con estaño Corre Hace 10 No es que nos sobre mucho Así que por si acaso Vale Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Todo esto Que sigamos con la serie Descubriendo cosas Nos queda ir con Mali Nos queda La carrera de mañana Eh Es que hay un montón de cosas Hay un montón de cosas todavía Por descubrir, explorar Y esto puede avanzar Y cuánto dinero tenemos Porque tengo toda esta fila De abajo Más esto para vender Y es que no No me da No me da De hecho mañana Quiero vender todo esto Y luego ya recoloco el inventario Porque si no Es imposible Así que espero que os haya gustado Y en el próximo episodio más Adiós Chao Chao